Bueno, ¿y a ti qué te importa? Informarte o divertirte Si lo quieres todo La Corneta es para ti Un análisis poco profundo de la realidad Un programa libre de primicias exclusivas Información de segundo plato con reportajes de medio pelo La Corneta come Vemos Comen Samos Comen Sales Comen Todos Cesáreos y Puchamirtos No importa cómo hayan llegado al mundo La cosa es que están aquí Y estar aquí es un gozo Estar vivos y poder oír porquerías como esta La Corneta Cesáreos y Puchamirtos Así es, es muy bonito saludarlos con gusto el día de hoy Yo hasta donde entiendo soy Puchamirto ¿Tú? Yo creo que también soy Puchamirto Así es, y habrá muchos cesáreos por ahí Y les mando un saludo De verdad, qué bueno estar en el mundo Qué bueno que llegaron Es que llegar al mundo es toda una hazaña, güey Primero, que tu combinación entre los genes de tu madre y tú Haya favorecido O sea, tú hayas sido la versión Que es el espermato soy de ganador Primero, ¿no? Y luego el huevo que fecundó Porque había miles, millones diría yo De versiones que pudieron haber sido O pudieron haber surgido Puchamirticamente O de manera cesareona Este Y accedido al mundo En vez de tu persona Entonces ya nomás haber sido concebido es un logro Luego, aguantar toda la gestación Sin que hubiera problema Te hubieras ahorcado con el cordón Te hubieran aventado antes de tiempo Hubieras quedado mal cocinado No, es que mucha gente así se quedó Nacer Nacer es un privilegio Y después de ello Sobrevivir A los torpes intentos de tu padre y tu madre Para educarte Darte cobijo, techo, alimento Porque la verdad es que no hay instructivo para ser padre Yo la verdad es que Me aterraba el concepto Cuando me dieron a mi primer bebé Dije Madres ¿Y ahora qué voy? Soy responsable de otra persona Es horrible Es un cambio drástico en la vida de una persona Pero bueno Sean ustedes bienvenidos Puchamirtos y cesarios Yo me acuerdo que cuando era yo niño Había anuncios por las paredes de la Ciudad de México Y así que decían Parto sin dolor Parto sin dolor Como dijo el obstetra Parto sin dolor Porque hasta donde tengo entendido también Según me contó alguna vez mi madre En esa época Los partos sin dolor eran diferentes No había lo que llaman ahora la inyección epidural Que bloquea el dolor de las mujeres de la cadera para abajo Correcto Creo que a ella la durmieron por completo Ah sí O sea, no se enteró Nunca supo Sí, bueno, ya va a parir señora Pum, la durmieron y ya salió el niño Y aún así fue parto natural Fíjate Por eso yo digo No sé nada No soy un ginecobstetra Yo me imagino A lo mejor ustedes pensaban que sí, ¿no? Pero no No soy Ginecobstetra No, no, no somos ginecobstetras Lo que definitivamente somos es periodistas En este espacio Pero ¿En qué capacidad? O sea, ¿tenemos gorrito de periódico cuando hacemos el programa? Sí No, eso sería ser periodiquero Ni periodiquero somos, güey Nada, ni eso Somos observadores Observadores de la realidad Que lo que hacemos es bien Por nuestros ojos entra la información Nuestros pobres y dañados cerebros Que sobrevivieron a años de abuso Este, de todo tipo de substancias Procesan esta información Y luego vomitan a través de nuestros Sucios agujeros que tenemos en la cara Este De ahí sale lo que ustedes están oyendo Pura Tontería Entonces, ¿tú no te consideras a ti mismo periodista? Fíjate que no No, no, la verdad no Los periodistas investigan Reportan El qué El cómo El dónde Nosotros aquí nomás ¿Qué? Le hacemos al canelo, güey Al güey O sea, al payaso No hay manera lagrimita Por eso somos la gañita Y desperdicios Un par de gatos radiofónicos Que nada más Platicamos profesionalmente Porque eso es El otro día me preguntaban Que qué hacía Y entonces me dijeron Bueno, oye Entonces Eres comediante No Entonces eres periodista No Entonces eres No Soy un Platicador profesional Me siento platicar con el señor este Que tengo enfrente Un imbécil profesional Igual que un periodista Eso sí Eso sí Imbécil profesional Porque digo Lo que sale de mi boca La gran mayoría de las cosas Que sale de mi boca En este programa Cuando tengo conversaciones privadas Son conversaciones sesudas Cultas Doctas Pero en este programa Nomás digo pura pendejada O sea, no hay duda Oye, mi querido nuevo Yo quisiera que por favor Si es posible Primero que nada Buenas tardes Y si es posible Revises lo que te mandé por Twitter Porque hubo una filtración Acerca del señor San Cristóbal Revelando lo que realmente es Pero antes Quisiera yo mandar un agradecimiento A mi amigo Leonardo Kurchenko Él sí es periodista Con quien acabamos de grabar un episodio De la corneta extendida Sobre lo que es realmente el periodismo Delicioso La basura que hacemos nosotros Que no tiene nada que ver con el periodismo No Ya nos lo dejó muy en claro El premio nacional de periodismo Leonardo Kurchenko Y van a ver qué episodios tendremos más adelante Pero antes Me sumo, perdón Me sumo, perdón A ese saludo Y de verdad Un hombre paciente Porque miren que hablar Con un par de tarugos De nuestro calibre Para el señor Kurchenko Debe de ser una cuestión O debe de haber sido Una cuestión azarosa Difícil Se rebajó un poco A nuestro nivel Volteó para abajo Se limpió un poco La suela del zapato Con nuestra cara No digas que se rebajó No tanto Se rebajó a la corneta El señor Kurchenko Al nivel de este programa Y nos dio un gran episodio Una cátedra sensacional Que ya les vamos a presentar La próxima semana Pero bueno Aquí está esta filtración Que yo creo Que deja muy en claro Que el estaca El señor José Ramón San Cristóbal No es más que un farsante Bueno Lo que deja en claro Un micrófono a sueldo Perdón Perdóname Lo que deja en claro Esta filtración Es que soy una víctima De la extorsión No, qué víctima Ni qué nada Víctima de la extorsión Es un mentiroso Porque se están revelando Aquí cuestiones Que ustedes no tendrían Por qué haber sabido Pero alguien en algún momento Lo encontró Y aquí está El por qué tengo que sufrir Esta indigna Y terrible existencia Bajo la bota De un pinche productor De radio Satánico Prácticamente Una persona Es más Escuchen De mi propia voz Yo la verdad Le voy a las chivas Soy totalmente AMLO Pero en mi contrato Con el nuevo Estoy obligado A apoyar a la América E ir contra el presidente De no hacerlo Él publicará Unas fotos De mis nalguitas Redonditas Viva Viva AMLO Eso que acaban de escuchar Es una joya Les voy a decir En tantos aspectos distintos Porque esto me lo mandaron Ayer en Twitter ¿Qué vas a decir? Como Martí Batres Que esto es una Es inteligencia artificial ¿Vas a negar La veracidad De este audio? Sí Totalmente Eso es inteligencia artificial Alguien se dio a la tarea Con la cara Que podrán ver En mi perfil de Twitter Si van ahorita Ahí está Traigo una sudadera Con una bandera Británica Este Que no posee De Triumph No, sí poseo Esta es una foto mía Agarraron una foto mía En el parque de la esquina Aquí en Chicago Este Donde pues me saqué una foto Y le pusieron Mi voz Bueno, más bien Procesaron mi voz Con una inteligencia artificial Y mi cara Y pueden ver el video Y dije esto Vamos a oírlo otra vez Porque sí se parece Es más Es una simulación Muy buena de mi voz No Las inflexiones Están medio raras Todo está medio mal Pero sí da el gatazo Por lo menos el audio Hay un momentito Cuando habla del nuevo Donde se siente La chafés ¿Ya salió el eructo bien? Ya Eso Sí, déjalo salir Porque si no se oye Como que te está pasando algo Yo quería ser educado Y fino A diferencia tuya Pero bueno Vamos a Escucha nuevamente Y fíjense como En la parte en la que habla del nuevo Ahí sí Sí se siente El proceso Se siente Que no es real Pero el tono de tu voz Es parecido Es que es aterrador Se puede hacer lo que sea Sí, sí, sí Adelante Yo la verdad Le voy a las chivas Soy totalmente AMLO Pero en mi contrato Con el nuevo Estoy obligado A apoyar a la América E ir contra el presidente De no hacerlo Él publicará unas fotos De mis nalguitas redonditas Viva, viva AMLO Y todo lo termina Para arriba No sé por qué La inteligencia artificial Pensó que yo hablo así Todo hacia arriba Dice el nuevo Que suenas un poco Como Carmen Aristegui No, ojalá Saludos a Carmen Aristegui A quien admiro tanto Sí, una vez la coronamos Reina de la Corneta Hace algunos años Es que además Carmen Aristegui Nos hizo el favor De visitarnos Además yo he de decir Perdón Carmen Que diga yo estas cosas Públicamente Pero además a mí Me provocas una cosa Más allá de la admiración Periodística Y lo has hecho siempre Y lo digo con todo Como una flor Porque de verdad Me parece Carmen Aristegui Una mujer Increíblemente capaz Inteligente Una excelente periodista Pero además de todo Ay, ay, ay No sé qué es Bueno, estaca A ti te gustan todas Carmen o Denise Las dos Encántate Las dos Las dos Denise, ¿sabes qué es lo que me gusta? Es esa displicencia Con la que hablo Y tenemos a Denise Hoy en el programa A Denise Merker Este, vamos a hablar de ella Un poquito Este, porque se enoja mucho Con el chicharito Eso fue de ayer, güey Pero la vamos a tener igual Y me gusta que me regañe Denise Además Denise a mí me gustaría Que me sobajara Y me regañara Y me humillara Bueno, si tenga Denise Un traje sastre De esos que usa Pero de piel Todo negro Y un fuete Carmen Denise O Pati Cantú Pregunta el nuevo No, pues imagínate nada más Eso ya es demasiado Eso ya es muchísimo Bueno, damas y caballeros Bienvenidos Y bienvenidas Y bienvenides O como quieran Al primer programa de febrero ¿No sentiste que enero Fue larguísimo este año? Enero es muy largo, sí Oye, ya me echaron Una rechifla aquí Que respeto con la jefa No, Kiren Y es más Tú también estás en la lista Kiren Miret Una de las mejores productoras Del país Artífice de grandes programas Exitosísimos Como La Casa de los Famosos Ya, ven un día Al programa Kiren Miret Kiren Hoy en día Productora de La Casa de los Famosos Una de las productoras Más brillantes Que tenga este país Pero no tengas duda Kiren Tú también estás ahí Cómo no Y lo sabes Besos Te quiero y te admiro Además Bueno Ya ven Kiren Invítenme Dice invítenme Pues ya invitado estás Luego te mando un mensaje Y nos ponemos de acuerdo Sí, sí, sí Son unos nacos Ya sabemos Somos unos nacos Sí, sí, sí Estamos claros Muy bien Bueno Damos y caballeros El día de hoy Empezamos Con algo sorprendente El Only Fans De Claudia Sheinbaum Sí Adelante doctora Infórmenos Only Fans Yesterday De ella ¿No? ¿Por qué? No, ese Ese no Ese no Ese no Ya me dijeron aquí Que no, no sé por qué Pero que no explique Después la palomilla Algo, algo mal Palomilla no aprobó eso Ah, palomilla no aprobó eso Yo no sé nada ¿Quién sabe por qué? Miren, algo la regué Yo la regué en algo Usted no tiene por qué saber Ah, bueno Está bien Bueno, ya después me explican Aquí fuera del aire Me explican por qué no A ver, ¿ustedes creen que Claudia Sheinbaum De verdad no sepa Que es un Only Fans? Quizá Pues es que no ¿Será que no sabe? Ay, ¿a poco nunca lo ha oído? No tiene tiempo De andar en esas tonterías No, pues tendría Tendría que tener La Ciudad de México Perdóname Pero una persona Informada Sabe cosas Por lo menos que es ¿No? Un Only Fans Ahora, de alguna manera Por como lo dice Sí creo que no tiene muy bien En el radar Que es un Only Fans A mí también me da la impresión De que no sabía De qué se le estaba hablando Ahora, no todos los Only Fans Que existen son sexuales O de encueradera Hay todo tipo de Only Fans Así que podríamos tener uno En el cual la doctora Hace pláticas Y nos explica la política O habla de la parte De las entrañas De su campaña Y no necesariamente Tendría que ser Sí, pero pues como que Entonces, ¿qué chiste? Ahora, yo no sé Por qué le dicen Con tanto miedo No, no, ¿cómo cree doctora? No sería increíblemente Liberador Para todas las mujeres Que incluso Una candidata A la presidencia Pudiera mostrar En una red social Su lado sensual Su lado sexy ¿Qué tiene que ver? Digo, sin llegar A los extremos Que sucedieron en Italia En tiempos de la chicholina A ver, esta es otra cosa La chicholina Para los que no sepan Es de los ochentas Y era una mujer O noventas Que se metió a la política Era una actriz porno Era una actriz porno Y se metió a la política Y de hecho ganó un puesto No me acuerdo exactamente De qué ¿Diputada? Fue diputada Sí, sino que Fue diputada La chicholina Y su campaña También consistió En que la gente Llegaba y le Le agarraba El seno izquierdo Creo Porque su sesgo Era de izquierda No, no se lo agarraban Pero se sacaba La chicha izquierda Hay fotos Ajá Sí, también se la agarraban Bueno, se sacaba La chicha izquierda Porque ella era Una mujer de izquierda Entonces se habla La chicha izquierda Y pues Haciendo esa campaña Cuando era muy joven Logró llegar a ser Diputada local Allá en Italia Hace algunos años Bueno No veo eso suceder En el México Regresando a Claudia Sheinbaum O sea No les gustaría ¿Habrá público En OnlyFans Para una mujer Como Claudia Sheinbaum Una mujer capaz Espérame Ya somos respetuosos ¿Pero qué? ¿Por qué? No es una falta de respeto Solamente estoy preguntándome ¿A poco no hay mujeres De cierta edad En OnlyFans? Sí las hay Hay perfiles de mujeres De todas las edades De todos los tipos físicos Pero yo creo que perdería Totalmente la seriedad ¿No? O sea No te gustaría ver A Claudia Sheinbaum En bikini Por ejemplo En la playa Sentada sobre una piedra Arqueando la espalda Y hablándote De la 4T O a Xochitl ¿Por qué? Ya, ya ¿Qué güey? A ver ¿Qué daño estoy haciendo? Ninguno Ninguno ¿Entonces ¿Por qué te ruborizas? ¿Por qué no? Liberemos los cuerpos Digamos más rotundos Bueno Entonces seamos parejos También que ahora El presidente Es su OnlyFans ¿Te gustaría ver al presidente? Lo veamos en tanga de leopardo En una tanguita de leopardo Bien apretadita Así apretadita En un cachetero ¿Por qué no? ¿No? O sea En unas posturas acá Súper sensuales Amario Delgado Como un este Una especie de dios griego Con un disco Bueno Gerardo Fernández Noroña Ya lo hizo Publicó su foto En toalla Frente al espejo ¿No? No sé para qué hizo eso O qué ganó con ello Pues notoriedad No sé si para bien o para mal Pero fue muy Muy este sonado Pancho Cachón En algún momento lo hizo Que salió con el escudo del pan En su minúscula genitalia Porque la verdad es que era notable Lo pequeño que era Que en paz descanse Sí Era un diputado Un político panista Que hace como 20 años Se le ocurrió Era del pan Sí efectivamente panista Y se le ocurrió posar Era además Tenía un sobrepeso descomunal Era cuate nuestro Nos llevamos muy bien con él Y decidió posar Con una mini tanguita Con el emblema del pan Y nada más Y logró algo muy relevante Que lo corrieran del pan Pues sí Pero te digo O sea Yo regresando al comentario De las colaboradoras Este O asistentes O no sé quién está ahí Con Claudia Sheinbaum ¿Por qué descartan la idea Inmediatamente? No, no, no doctora ¿Cómo cree? O sea De alguna manera Están haciendo menos A Claudia Sheinbaum Como un ente sensual Y sexual Güey Es que ahorita Lo importante no es eso Lo importante son las propuestas Para gobernar México La nota que yo tengo Frente a mí Es OnlyFans Claudia Sheinbaum Y estoy hablando De que no es justo Que a las mujeres Después de cierta edad O por alguna característica De su anatomía Pero además eso no es cierto En OnlyFans Hay mujeres de todas las edades Yo quiero la doctora En OnlyFans En este Bikini Te vas a quedar Con las ganas Y bueno Ya que sea parejo Que esté también Xochiqui ¿Por qué no? Cubierta solamente Con gelatinas Puras gelatinas Es más Imagínate una alberca De gelatina Acá flotando Sí Y en una foto Súper sensual acá Es más En un flotis De esos de camita Pero sobre pura gelatina Es más En una cama de aspic Me cae muy bien Xochitl Galvez Aunque no concuerdo Del todo Con algunas de sus Propuestas políticas Ni concuerdo Para nada Con el PRI Y con el PAN Que son los partidos Que le están lanzando Pero ella en lo personal Me cae muy bien A pesar de que Diga cosas como Lo que vamos a escuchar A continuación En la cual nos explica Cuáles son Las cuatro T's Pero porque a pesar Si está haciendo lo suyo Ella es una candidata De oposición Y utiliza esto Que Acuérdate que la política Debe simplificar Y decir las cositas Peladitas y en la boca Una idea muy sencilla Es una idea muy sencillita Porque El político actual En México Trata al electorado Como estúpidos Pero no es el político actual Estaca Por Dios Cuando estaba Echeverría en campaña Tenía un solo lema Arriba y adelante Cuando estaba López Portillo Tenía otro tema Otro lema Y era hacer toda su campaña La solución somos todos Cuando llegó Miguel de la Madrid Era la renovación moral Pues ya sí Es simplificar Es decir Un eslogan de campaña Una oracioncita Así ha sido siempre Bueno ¿Quieren ver las tetes Las tetes de Xochitl Galvez? Ahí les van Oír Las verdaderas tes De la 4T Son la traición La tranza El tráfico de influencias Y la tapadera Ándale Tráfico Tapadera Ahora las t todas De Xochitl Galvez Llevan pues veneno ¿No? O sea Todas las tes Que acaba de De mencionar Xochitl Llevan veneno Llevan ataque Llevan golpe ¿Las te todas? Todas Todas Las que acaban de oír De Xochitl Ahora están medio aguarras La verdad Porque son lugares comunes ¿No? Es un ataque acá Nomás A la malagueña Vienes filosísimo No yo nomás estoy diciendo Perdóname Pero ya estuvo bueno Hay que hablar con la verdad O sea Está medio guango esto Porque una vez más Es política de dichos Y dicharajos ¿No? Mira estás teniendo Gran impacto Rayo Juárez dice A mí sí me prende la idea De ver a Claudia Sheinbaum En bikini Ahí está Ahí está O a Xochitl O a quien sea O a Andrés Manuel Habrá quien le guste A Mario Delgado ¿Tú crees que no hay ¿Tú crees que no hay Gerontofilio homosexual? O sea Por favor A alguien le gustara eso Sin duda Te preguntan Estaca Denise Merger Aristegui Kiren Miret Pate Cantú O Marta de Baile También No bueno Eso ya es A ver Todas ellas Mujeres admirables Este Mujeres inteligentes Mujeres capaces Mujeres guapas O sea Todas las que mencionaste Entonces no hay duda Todas ellas caben En esa idea Bueno Continuando con la información Aquí en la corneta El contenido que les tendremos El día de hoy Xochitl Galvez Esto sí me pareció interesante Lo que está haciendo Xochitl El presidente está proponiendo Una reforma Al sistema de pensiones En México Entre ellos La punta de lanza Es que la gente Se pueda retirar Jubilar Con el 100% De su sueldo Y no con el 40% Que es una cuestión Que si la analiza usted No deja tu compleja O sea No hay con qué pagar eso La verdad Pero lo sorprendente Es que el PRI ya dijo Que va a apoyar su campaña ¿Qué dice Xochitl Galvez Al respecto? Candidata del PRI Que no le va a comprar la bronca A ver a ver ¿Qué dice? Por supuesto Que nosotros estamos Absolutamente de acuerdo A que los mexicanos Tengan una pensión digna Lo comparto Lo vamos a apoyar Y yo desde aquí Le pediría al presidente Que empiece poniendo el ejemplo Que las pensiones De los maestros Que hoy están en UMAS Las pase inmediatamente A salarios mínimos Ok ¿Pero eso por qué? Porque si justamente Las UMAS Vinieron a sustituir Al salario mínimo No entiendo cuál es Bueno Aquí lo que Xochitl Está haciendo Sin entrar en esas Honduras O bueno A lo mejor ahorita Les entramos Pero lo que está haciendo Es no le voy a comprar La bronca Porque yo creo Que la apuesta Del presidente No, ya dijo Que está de acuerdo Por eso O sea No le voy a comprar La bronca No me voy a oponer Porque lo que el presidente Hubiera querido Es cómo Eso no se puede pagar Y entonces decir Ah, estos Malditos neoliberales Que no quieren al pueblo O sea Pero no le compraron La bronca Siento yo que eso Es lo que están haciendo Ah sí Toma tus Toma tus Cremas Nosotros apoyamos Tu reforma De pensiones Para que no se vuelva Algo electoral O electorero Ellos saben Que él sabe Que nosotros sabemos Que eso Pues no hay dinero Con qué pagarlo Y que eso Pues nada más No jala Que eso es Básicamente una mamá ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero bueno ¿Qué dijo El presidente De la república Cuando se enteró Que los del PRI Si apoyan Su reforma A las pensiones Primero hizo coraje Y luego dijo esto ¿Quién dijo eso? Ah qué bueno Qué bueno Sí Hasta las piedras Cambian de modo de parecer ¿Qué? Ok Hasta las piedras Eso no existe No existe Se lo sacó De la manga Nada más Ay pues qué bueno Que no se No mordieron el anzuelo Pero bueno Ahora les va este dicho Y me lo quito El presidente Para eso de verdad La sagacidad Del observador Es increíble De su manera de gobernar Luego hablamos Pero estas cosas Las hace Estos boteprontos De rivales Ese reflejo político Que tiene Los tiene Se la pellizcan todos Sin duda Ahora Andrés Manuel También nos presume A su cabezón ¿Eh? Sí a su cabezón Que le dieron un cabezón Siéntate a escuchar esto A ver Es suyo Me han mandado Muchas Cosas Piensan A veces Me mandan De regalo Corbatas ¿No? Y este Y si me las pongo La corbata Y nada más ¿No? En un bifan Su gusto Pero muchas gracias ¿Y el cabezón ¿Y el cabezón qué? ¿El cabezón palmas? Habló de corbatas Nada más ¿Dónde está el cabezón? Bueno es que no está La declaración completa Prometieron un cabezón Lo traía en la mano Un amplito cabezón ¿Seguro en la mano? ¿Traía su cabezón en la mano? ¿Dónde lo traía? No, ya, ya Porque yo no lo vi No lo traía en la mano Lo traía en otro lado Bueno, los deportes Lo más relevante de todo Es que el día de hoy Es cumpleaños De nuestro querido Moisés Muñoz ¿Hoy es su cumpleaños? ¿Hoy quién cumpleaños? Moisés Muñoz Un año más En esta tierra Y de verdad Hay que celebrar La labor de amor Que hace Moisés Muñoz Por este programa Porque él ama informar Acerca de los deportes Lo hace aquí A todo le gusta Sentarse en la corneta Y nosotros le estaremos Eternamente agradecidos Un primero de febrero Pero de 1980 Nace el gran portero Michoacano Moisés Muñoz Así que muy feliz cumpleaños Mi querido Moï Oye, hablando de sentarse En la corneta Ya respondió Kiren Miren, sería un honor Sentarme en ella Dice aquí Cuando quieras Kiren Ya, ahí estás Kiren Más que bienvenida Ahorita nos ponemos de acuerdo Porque que no se quede Nada más así En bla, bla, bla Que se haga Exactamente Ok, felicidades a Moisés Muñoz ¿Qué le vamos a regalar? Eh, de cumpleaños Ya tenemos un regalo Ya tenemos algo que darle No sé si nuevo Puedes hacer una superproducción Que lo deje Super mal parado Yo creo que sí hay que regalarle algo ¿No? Porque es mínimo Primero unas mañanitas ¿No? ¿Tenemos mañanitas? Vengan Estas son las mañanitas Que cantaba El Rey David A los muchachos bonitos Se las cantamos así Despierta Mi bien, despierta Mira que ya amaneció Bueno, al que canta Gatumadre Este, de parte de un servidor San Cristóbal Ya sabes a dónde puedes ir De puntitas Y me la saludas En este caso Fíjate Es de esas pocas ocasiones En que tú y yo Estamos de acuerdo Sí, sí, sí Sí, Gatel Se puede ir muy lejos Pero sí Es cumpleaños de Moisés ¿Va a estar Moisés con nosotros El día de hoy en el programa nuevo? No, pues ¿Cómo va a contestar? Si está en su cumpleaños Pero bueno Felicítenlo Lo pueden felicitar A través de la red social Twitter Su Twitter ¿Cómo es? ¿Te acuerdas? Arroba Es Moimu23 Moimu23 Arroba Moimu23 Moimu23 De Muñoz Chisco también dice Que se vaya allá Gatel De tu parte Chisco Se lo pasamos Fíjate Lo más preocupante Es que nos escribe Chisco Que está en México No mames Qué miedo No, qué horror Bueno, yo estoy en Chicago Estoy seguro Acá en México Escuchándolos Ay, ay, ay Ay, ay, güey Ya puso a beber No Es hora de beber El llamado El canto de las sirenas Chisco No Ya se hará Ya se hará Y bueno En la sexo sección Les tendremos La perversión De la mujer gigante Sí La mujer gigantesca Que nos aplasta Nos oprime Nos Nos corta la respiración Con sus gigantescos senos Y esas cosas Es la perversión favorita En las redes pornográficas Sí, está creciendo En popularidad Increíblemente El gusto por mujeres Descomunales O sea, irreales Que no existen Por gigantas Exacto Que te puedan manipular Como a un muñeco Bueno, pues ahí tienen Es la perversión favorita Y bueno Vamos a ver Cómo le fue a Coque Muñiz Como reportero Reportero Sí, reportero Es que sí Fue reportero Yo no sabía esto Reportero de Joaquín López Doria ¿Por qué no sabías? Porque era malísimo el güey El Coque no lo armó de reportero Para reportero era bien Escuchen Fui corresponsal de Joaquín López Doria A los principios de mi carrera Estudié comunicación Entonces le pedí una oportunidad Me duró muy poco Me dieron aire No me aguantó mucho Joaquín ¿Por qué hiciste algo? Porque fui a entrevistar a ¿Cómo se llama? El de la CTM Fidel Velázquez A Fidel Velázquez ¿Ves? No sabían ni a quién Iba a entrevistar Y mis preguntas No fueron tan interesantes Como me imagino Me hubiera pedido Este Joaquín Y para afuera Me dieron aire A las tres semanas Pues sí Bueno Pero qué bueno Porque ha tenido Una exitosísima carrera En la música Y en el entretenimiento Es un ¿Cómo le dijo Gustavo Adolfo? Un showman Es un showman Muy complejo Y es un showman En efecto Yo le he visto hacer Unos showcitos Yo también Bueno Estaca Ya deja la víbora en paz Deja la víbora en paz Hay quien ya no quiere saber nada Ya dejó la víbora en paz Dejemos Que la declaración Hable por sí misma Adelante Son como almas gemelas Ven nada más No, es que sí Tú estás como Con la versión de cachetes De tu mamá Conmigo Es como mi cara Con los cachetes de tu mamá Deja a mi madre en paz Lo que hice ya Pero Ya no jueguen Con las víboras ¿Ves? Te digo ¿De qué estamos hablando? De la primera temporada Gracias, gracias Es Eugenio Derbez Hablando con su hijo José Eduardo Sobre Victoria Rufo ¿Ves? Ya la dejé Pero Victoria Rufo De verdad No, no es una víbora Digo, no será la abuela del año Porque Ya saben Le dimos aquí la noticia Y está de todos lados La tenemos La tenemos Es una abuela desnaturalizada Y Paola, su novia Van a ser papás Van a tener un bebé Lo cual este Cosa que a Victoria Lo solicito por ello A Victoria le vale madres A Victoria Rufo Ser abuela Y cuidar a este Le vale No quiere No parece interesarle mucho Adelante Victoria ¿Pero si te emociona La idea de ya Pero así el bebé Y cantarlo? No No, no Yo por eso digo Tengan a sus hijos Y ahí cuídenlos ustedes O sea, usted no se encargaría De cuidarlo No, no, no ¿Yo por qué? A ver ¿Podemos unir ahí A Pepillo Origel Y pegárselo a Victoria En ese último No, no, no Yo creo que funcionaría Muy bien Digo, nada más Para ir calentando motores Con las producciones de hoy Te damos tiempo Y lo unes Para el rato Que abordemos esta nota Una vez más Bueno, y entonces Aprovechamos este momento Para recordarles Bueno, informarles ¿Cuál será el top ten Del día de hoy? Se va a llamar Siempre necesitas a alguien que Siempre necesitas a alguien que Mande por favor sus sugerencias Arroba la corneta FM Que es la vía gratuita De este programa Siempre necesitas a alguien que Cuando estés borracho Te meta el dedo ¿Eh? Para vomitar, ¿no? Claro está Sí, sí, sí Luego uno puede solo ¿Cuánto hace que no te metes el dedo Para vomitar? Eh, no Años Hace años que no vomito O sea, la verdad Es que sí, ya Esa es acá de vomitar Me duermo antes Yo creo Es que cuando éramos Mucho más jóvenes De los jóvenes que somos ahorita De pronto había un momento En la peda Que decíamos Que se armen las guácaras Solo de imaginar De ciertas sustancias La cabecita le puso sonido de que está guacareando el venadito Entonces, ¿quién es un Jaguar Maestro? Mientras se sirve a través Se ve horrible, güey Pero la cabecita estaba simpática Bueno, la cabecita de venado Ya, por Dios Bueno, ese es el top ten del día de hoy Siempre necesitas ¿Qué? ¿Qué? ¿Only fans de quién? A ver, ahora sí No, no, no A ver, a ver Vámonos respetando ¿Only fans de Fernández Noroña? A ver Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí Es otra cosa Bueno, a ver Y si digo De la candidata de oposición ¿Qué? También me parece una falta de respeto absoluta ¿Si digo only fans de Eduardo? A ver, ponle por favor nuevo Only fans de Eduardo Ya, ya, ya Es que ese audio Hasta a mí me parece repugnante Por Dios Ya no lo vuelves a poner nuevo Ah, qué asco Bueno, si quieren participar Ya saben cómo Arroba la corneta FM Nuestro domicilio En la red social Twitter Ahora conocida como X Oye, dice un güey Que me parece muy atinado El acento chilango del presidente Porque de repente ya Como que habla así Medio chico Se mirea Dice que ya Se deberían de llamar Las mañaneras Que se deberían de llamar Las mañaneras Mañaneras está bien Me gusta Para combatir esta cosa De las mañanetas Que va a hacer la oposición ¿No? Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Sí, ya el tabasqueño Se anda chilangueando Ahí de una manera Muy simpática Bueno, pues ahí tienen Entonces, ahorita regresamos Esto es la corneta Ya saben, el top ten Siempre necesitas a alguien Que te mande un corte Y diga que ahorita Regresa su deliciosa corneta No se muevan La corneta nunca se siente larga La corneta te entretiene Y te informa La corneta Y llegó el momento Que hemos estado esperando Toda la semana En el cual La mejor periodista Cinematográfica del universo Gabriela Camacho Gabi Cam Nos dice Qué ver en la pequeña Y la gran pantalla Adelante Gabriela Camacho Buenas, buenas ¿Cómo nos sentimos? Están muy contentos De recibirte en la corneta Gabi Cam Como cada vez que vienes Estás sobria Realmente ¿Estás bien? ¿Beviste? Claro que estoy sobria Es jueves, amigos Yo nunca empiezo Antes del viernes Nunca Pero por qué Eso está mal No te pongas reglas Pues porque ya Mira, no son reglas Más bien es que Mi cuerpo es una ruleta rusa Puedo tomarme una cerveza Estar bien Puedo tomarme siete Estar bien Puedo tomarme una Estar mal Nunca se sabe Fíjate que eso es muy bonito Cuando el alcoholismo Ya se exacerba Pasan esas cosas Te puedes poner hasta la madre Con una Y empezar a hacer cosas horribles Y otros días beber Un six entero Y nada Todo bien Y nada No pasa nada Ni te sientes mal Nada O ni te acuerdas Que luego me pasa a mí Pero bueno Sí, a mí también Eso es terrible Eso le sucede Se cruza al lado oscuro ¿Qué tenemos Gaby Kame? Para entretenernos Oigan, pues tengo dos películas Y una Pues un anuncio Parroquial Iba a decir perroquial Perroquial Neologismo No sé de qué Pero perroquial Estaría muy bien Bueno, la primera recomendación Es una cinta que llega a Cinemax Argyle Para todos los amantes Del género de espías Esta película Pues es un poco complicada De explicar Pero lo voy a intentar Es un director llamado Matthew Bond Que en algún momento Nos regaló ya una saga De, pues también de espías Llamada Kingsman No sé si la vieron Pero la verdad es que es Es maravillosa Porque conocemos a Exy Un personaje que está Entrenándose para ser espía Y que se enfrenta A unas pruebas espantosas Y bueno, este mismo director Ahora decide contar La historia de Argyle Que en realidad Es curioso Porque cuando se anunció Esta película Pues todo el mundo La vio como Que iba a ser el salto De Dua Lipa A la pantalla grande Aunque Dua Lipa Realmente apareció En Barbie Un segundo Todo el mundo decía No, es la primera película De Dua Lipa Y demás Y se veía como una cosa Y en realidad es otra Pero sí es una película De espías Así que intentaré Explicarles de qué trata Argyle nos cuenta La historia de Ellie Conway Que es una escritora Que es muy famosa Por haber hecho Una saga de espías Sobre un espía Llamado Argyle Este espía En la película Tiene ciertas apariciones En los pensamientos De Ellie Y es interpretado Por Henry Cavill El mismísimo Superman O Henry Cavill De Camp Le podemos llamar así Ok Ok Creo que todo el mundo Estará de acuerdo Así Creo que todo el mundo Incluyendo su novia Y el mío Estarán de acuerdo Correcto Y bueno Este personaje Ficticio O sea Argyle es un personaje Ficticio Dentro de la película Ok ¿Vamos bien? Sí, sí Vamos bien Está alcoholizada Yo creo que sí Algo trae No estoy alcoholizada No Algo trae O ayer te alcoholizaste O te drogaste O qué te están haciendo ¿Estás sola O estás con alguien? ¿Te están distrayendo? Estoy sola Estoy sola Suéltame No, espérate Suélteme No, les juro Suélteme Son varios La película es Ok Está bien Vamos a creer Vamos a regresar a la película De verdad que no Solo que es una película Un poquito complicada De explicar Y el plot de la película Gira alrededor de Ellie Conway Que es la escritora De esta novela De Argyle Que es interpretada Por Bryce Dallas Howard Quien pues está lidiando Con qué va a hacer Con la historia de Argyle Que sí La verdad que sí Con la historia de Argyle Y de pronto En un viaje en tren Que va a visitar a sus papás Se da cuenta De que está rodeada de espías Y de que la están persiguiendo Y se encuentra con una especie De versión de la vida real Del espía que ella creó Que es Argyle Que es interpretado por Sam Rockwell Y se llama Aidan Y entonces descubre Y esta es la premisa Y esta es la premisa de la película Descubre que en la vida real La están persiguiendo Porque todas esas cosas Que ella ha escrito En las películas Parecieran ser premoniciones O están delatando cosas Que sí pasan en la vida real Entonces Hay dos partes O dos bandos Persiguiéndola en esta película Uno Que piensa Que está revelando demasiado Sobre una organización Llamada La División Y otro Que la está buscando Para tratar de resolver Un misterio Porque piensan que Pues ella sabe Por alguna razón Y está escribiendo Lo que sí está pasando Entonces Esa es la premisa De Argyle Por eso les decía Que es un poco complicada De explicar Porque sí vemos A este personaje En la pantalla Que es interpretado Por Henry Cavill Y como ya les decía Y su ayudante Es John Cena Pero realmente La versión de la vida real De Argyle En esta aventura En la que se mete La escritora Es Sam Rockwell Ganadora al Oscar Por cierto Y tiene un súper elenco Esta película Porque es Es una cinta Que lo que hizo El director Matthew Bond Que es muy bueno En el género Fue reunir Todos los clichés De las películas de espías Y crear una gran comedia Con un súper elenco Que también está Brian Cranston Está Samuel L. Jackson También Katherine O'Hara El encaso Ariana Sí, la verdad que sí Ariana DeVose Que es la Ella es ganadora Del Oscar Por West Side Story Tiene varios O sea, tiene dos ganadores Del Oscar ahí También Sam Rockwell Es ganador del Oscar Y es una película Muy divertida Que es de espías Pero un poquito más Tirándole a lo absurdo Y a la parodia Y es De verdad que es una cinta divertida Tiene unos momentos Muy bizarros Quiero decirlo Que siento yo Que ese es un poco Tanto la fortaleza Como la debilidad Como la debilidad De esta película Creo que Para quien le gusta eso Para quien disfruta Reírse Y que entiende Que esto es una Una especie de parodia Pero no del todo Va a encontrar Esos momentos muy divertidos Habrá quien diga No, que jalado Esa es como la otra Cara de la moneda Siento que es una gran Apuesta del director Pero la verdad es que Sí es una cinta entretenida Y que además Creo nos puede dar Muchas sorpresas No, que el tono es confuso Y que el director Es bien pendiente No No, jamás Te imaginas que respondiera Sí Sí, la verdad Sí, es un chaquetazo Ok Sí, eso quise decir Pero bueno Hay que saber Que está un poquito exagerado En aras de un humor Muy específico Si tú Si lo quieren ver así Totalmente Creo que lo acabas de resumir Porque uno va a ver Por ejemplo Jason Bourne O va a ver Una película de Bond Sobre todo Las de Daniel Craig Y pues es una película Seria de espías Dentro de la ficción Pero esta sí es una película Que pasan cosas Que dices Tienen todo el sentido Del mundo Dentro de la película Pero si las vieras En cualquier otro lado Dirías como ¿Qué estoy viendo? Pero es muy divertida La verdad es que sí lo es Otra cosa que creo Que debe saber Nuestro público Es que A pesar de que En el póster Vemos a todo este elenco Pues muchos de ellos Tienen papeles más relevantes O menos relevantes No es que todos sean Los protagonistas Todos tienen un papel importante Pero no todos aparecen Mucho tiempo en la pantalla Eso es importante decirlo también Así que no sé Creo que Creo que el punto de Argyle Es ir a verla Un poco sin Demasiada expectativa Sabiendo que te vas a reír Que es una película Pues si quieres también Supongo que es una buena opción Que te vas a reír Y que vas a salir Vas a salir Satisfecho de la película Si eso es lo que quieres hacer O sea ir a ver Ir a reír Es una película de comedia Oigan a Gaby Camoyo Está muy contenta O sea A veces las cosas Pero no soy marihuana ¿No? Ok Argyle está en plataformas O está en cines Está en Cinemex La pueden disfrutar En Cinemex Además tiene escenas De acción muy interesantes Así que Creo que vale la pena Verla en la pantalla grande Sin duda alguna Esa es una recomendación Que nada tiene que ver Con mi segunda recomendación Que ya habíamos metido Déjame decirte una cosa Déjame decirte una cosa Gabriela Camacho Atendí a tu recomendación De la semana pasada Y fui al cine A ver Poor Things ¡Qué bárbaro! ¡Qué peliculón! ¡Cañón! ¿Verdad? Sí Yo creo que Esa es la que debería De ganar el Oscar No creo que lo gane Pero esa es para mí La mejor película Del último año Una peliculaza Yo estoy contigo en eso Pero yo creo que Emma Stone sí O sea es que No me imagino Ninguna de las otras Nominadas Llevándose ese premio Contra Emma Stone O sea sí creo que Lo que ella hizo Con este personaje Es único Además Si pueden vayan a Pero deja tú a Emma Stone O sea la película Como concepto Sí pero espérame Aquí yo creo que Emma Stone Lo hace muy bien Pero la película Es la que debería Llevarse un premio El guión Y cómo se ve la película Es una adaptación De una novela Pues no tiene madre La verdad Mejor que un adaptado Por lo menos Se debería de llevar Ok Haciendo una novela ¿De quién sabes? Se llama Alistair Ay se me acabo De olvidar el apellido Pero es que es un hombre Que sube muchas negociaciones Con Yorgos Lantimos Antes de hacer esta película Y que se murió Poquito tiempo Antes de que se hiciera Entonces es triste Entonces es triste Porque no pudo verla Era ya muy grande él Y Yorgos siempre quiso Adaptar esta Esta novela Y sí la verdad Que es una gran recomendación Pobres criaturas Para mí es maravillosa No pudo cobrarla Además Sobre todo Yo creo que sí la cobro Bueno no Su familia seguramente Bueno por lo menos Tienes razón Pero un peli Oigan un dato curioso De Argyle Que nada tiene que ver Con Poor Things Pero es la peli De la que hablábamos Anteriormente Hay una teoría De la conspiración Que dice que el personaje De Lee Conway Es en realidad Taylor Swift Y que ella escribió Argyle No me explico a qué hora Según los fans Pero bueno Y ya salió a decir Obviamente Matthew Bond El director de esta cinta Que para nada Pero Bryce Dallas Howard Que es el personaje Ella dijo que Cree que inconscientemente Sí se inspiró en Taylor Swift Así que Taylor está en todos lados ¿Qué está pasando? Ya hasta en el cine Cosas que parecieron Que no se relacionan Eso nos dijo Patti Cantú Antier Que vivimos en el mundo De Taylor Swift Es la era de Taylor Swift Efectivamente Correcto Totalmente de acuerdo Pero ahí vas a decirnos Tu siguiente recomendación Ya se me olvidó Bye No, no es cierto Creo que es momento De hablar No había hablado de ella Porque les voy a confesar algo Me tomó un tiempo verla Me costaba trabajo verla Y un día dije Es el momento La sociedad de la nieve De Netflix Película de J.A. Bayona Que no habíamos platicado de ella Solo hablamos Que estaba disponible Que estaba nominada A mejor película extranjera Pero creo que es momento De platicar también De lo que hizo este director Con esta historia De a quién eligió Como narrador De la historia Que no quiero revelar demasiado Pero es obviamente Uno de los personajes Que estuvo dentro De este accidente Es muy duro Es la historia De un vuelo uruguayo Que se accidentó En la cordillera De los Andes En la cima De una montaña En la nieve Y se quedaron ahí Durante semanas Casi dos meses Casi dos meses De hecho Y caminaron kilómetros Antes de ser rescatados Y pasaron muchas cosas ahí Que esta película Creo retrata Con bastante tacto Me parece que Es una historia complicada De contar Y mira que ahí estaba El chiste De que Bárbara Cómo se me antojan Esas nalguitas Siempre me quise comer Porque tuvieron que incurrir En canibalismo Para sobrevivir Sí, así es Sí, sí, sí Es que es una historia Muy dura Yo creo que yo por eso Me resistí un poco A verla Por eso y porque Uno viaja mucho en avión Y no sé si quiero tener Estas ideas en mi cabeza No te preocupes Pero bueno, ya está Casi siempre Era un accidente Ni te enteras Eso pienso yo Ahora Algo que creo yo Y sí lo quiero compartir aquí Que hizo muy bien el director Es que la película Es muy, como decía Es muy sensible A los hechos, creo He estado leyendo Muchas reacciones De familiares De personas que estuvieron En este avionazo Perdón Ando un lolita Ya a nivel dios Aunque no me tomé nada Ni estoy borracha Ni nada parecido Que ustedes digan que sí Sí, sí, sí Sí, pon tú te creemos Ya, ya se fue Ya se fue No, pero bueno Lo que Dale barrio Lo que estaba diciendo Se tienen que oír hielos Más bien como Clink, clink, clink Clink, clink Es que muchos Los familiares De estos personajes Que retrata la película Que obviamente son personas De la vida real Hablaban de lo lindo Que fue volver a ver A sus familiares así O sea, muchos de ellos Están genuinamente Conmovidos Por la forma En la que la película Está contada A pesar de ser una historia Tan difícil Y tan cruda Y que creo yo Hay que destacar Y no sé si ustedes Se dieron cuenta de eso Que realmente Sí es muy respetuosa O sea, el tema Del avionazo El ponerte en contexto De la situación Tan complicada Que viven estos personajes Estas personas Creo que lo hizo Extremadamente explícito Esa escena Es desgarradora La escena del avión Pero todo lo demás Que va narrando Cómo sobreviven Cómo van Pues buscando Distintas maneras De mantenerse vivos Creo que fue muy respetuoso Al mostrar eso Creo que No incurrió En el morbo Ni nada parecido Sino que realmente Contó una historia Desde Pues desde sus entrañas Desde un poco La perspectiva De los mismos De las mismas personas Que lo vivieron Y definitivamente Creo que eso Lo hace Maravilloso Y hace esta historia Maravillosa Para quienes la ven Y para quienes La vivieron Y la ven ahora De esta manera En una especie De homenaje A quienes Pues fueron parte De esta tragedia Ok, ok La recomiendo ¿Qué está pasando? No sé Muy buena película A mí me pareció sensacional Creo que debe de ganar Mejor película extranjera Pero claro que es la única Que he visto de las nominadas Entonces mi opinión No, pero ¿Sabes qué? Que también pasa Eduardo Que cuando hay una película Extranjera nominada También a mejor película Difícilmente le dan El de mejor película Y siempre le dan El de mejor película extranjera Entonces la verdad No sé si la sociedad De la nieve Vaya a ser Ganadora Pero ojalá que sí Y si no De todas formas Creo que ganamos nosotros Como público Con películas como esta Totalmente de acuerdo Muy muy disfrutable Oye, quiero hacer Un paréntesis también ¿Qué es eso? Seguí otra de tus recomendaciones Gabriela Camacho Pero de hace mucho tiempo Ajá Tú la recomendaste Cuando estaba en cines Y acaba de estrenarse Recientemente En plataformas Me refiero A la última película De Eugenio Derbez Radical Radical Lo mencionas Yo no sabía que Yo había estrenado En plataforma Me estoy enterando Por ti Pero si pueden verla De verdad Échenle un ojo Yo sé que De pronto tenemos Ciertas preconcepciones De comedia Con Eugenio Derbez Pero esta película Creo yo Que muy al estilo De The Holdovers De los que se quedan Otra cinta nominada Pues es un También un homenaje A un profesor Que creyó Fielmente en sus alumnos Y que cambió La forma de Pues Y basado en una historia real ¿No? Sí, sí, sí De hecho En la alfombra roja De esta película De Radical Estuvieron estas alumnas Me parece que El profesor eligió Que no lo hicieran Demasiado público Pero al mismo tiempo La historia que cuenta Una vez más Es un homenaje A alguien de la vida real Que le cambió La forma de pensar A un grupo de estudiantes Que creían que no podían Llegar a ningún lado Y es genuinamente Muy bonita Radical ¿Dónde la viste, Eduardo? Híjole, creo No me acuerdo En qué plataforma Me parece que En Prime Pero no estoy seguro Ok Me prometo Me daré a la tarea De averiguarles En dónde está Y se los diré Para que la vean Ya de veras Me prometo a mí misma Dale otro trago A lo que sea O otro jaloncito Al toque Algo, güey Y fíjate Pese a que ves a Eugenio En un papel muy serio Y que de repente Nomás estás esperando Que voltee y haga un chiste Que no hace Porque es un personaje Totalmente de otro corte La película Es impecable En mi opinión Felicito de verdad A quienes hicieron Radical Y la recomiendo amplísimamente Yo sé que mi opinión vale madre La que importa es la de Gaby Cam Así que vamos a tu tercera recomendación de hoy El cine es para todos Eduardo Y a veces lo que yo puedo pensar Que es bueno No es bueno Y me llegan mensajes No creas De pronto me dicen Vi esta no me gustó Pues está bien ¿Qué está pasando? Ya por favor Nuevo Nos vas a espantar a la clientela Esa no soy yo Esa no soy yo Aunque ustedes creían que sí Eso seré yo en unas horas Según ustedes Es la gente desnuda Que está en la sala Ahorita de Gaby Cam Sí les pedí que le bajaran al volumen Pero Tantito Bueno la última recomendación Que se acabe el tiempo Bueno mi última recomendación En realidad es un aviso Perruquial Como ya hemos dicho Porque está muy perruqui Lo que voy a anunciar Venga Fatal Terrible Oigan pues ya viene Duna parte 2 Película de The Neville ¿No? Ah esa sí la quiero ver Sí Protagonizada por Timothy Chalamet Zendaya También está Florence Pugh Austin Butler Josh Brolin Y el elenco de esta película Duna parte 2 Estará en la Ciudad de México La próxima semana Así que si ustedes quieren estar En el evento que yo Desde ahorita Auguro Será el evento del año Y ya estamos en enero Oye No te sabes el cuento De la promoción De esta segunda parte De Dune La primera a mí me encantó Que es un remake De una película muy vieja En donde salía Steam De The Police Este nomás como dato curioso Pero bueno La volvieron a hacer Y les quedó espectacular A mí me encantó Y me gustó mucho La original Me gustó mucho el remake Y ahora para esta segunda parte Hay unos monstruos En Arrakis Que es el planeta Donde se desarrolla La película Que son unos gusanos Gigantescos Que viven en las dunas Y que pueden tragar Naves Este como se llama Vehículos gigantescos Son descomunales Y entonces hicieron Un vaso de palomitas Que es uno de estos gusanos Entonces si ves El vaso de palomitas Es la boca del gusano Y parece un Nada más La segunda parte De la palabra O sea le quitas el gus Y lo que parece Es un ano Entonces este Le metes la mano Al bote de palomitas Y parece que lo estás metiendo En un juguete sexual Entonces ahora En Estados Unidos Todo el mundo Ya se acabaron Los están pidiendo Por todos lados Todo el mundo Quiere su vaso De gusano ano Este Y está haciendo Un hitazo Y por un error De diseño Se está haciendo Muy esperada La llegada De esta película A los cines Porque la gente Quiere su vaso De ano En realidad O sea no Tanto la película El truco de las palomitas Adquiere un nuevo nivel Exacto El truco del conejo Adquiere un nivel Y además Si has visto Los gusanos de la película No es un agujero Como con unos Claro Es una especie De gusano Monstruoso Horrible Casi como El gusano Ya 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 no Ok infame Que infame comentario Si que feo Oye me dicen Que la película Ah ok Perfecto Pues ahí la pueden encontrar Y si es una buena recomendación Pero bueno Les platicaba de Duna Que viene todo el elenco Que los quiero invitar Si ustedes quieren Estar ahí En los 40 Específicamente Y W Radio Tenemos Una zona VIP En la alfombra Y ustedes pueden Llevarse sus boletos Entrando a DePelícula40.com A los 40.com.mx Y obviamente Siguiendo todas las redes De película Para que estén En esa zona Que solamente Solamente es nuestra De los 40 y W Radio Así que No pueden ganar Sus boletos En ningún otro lugar Los invito a que participen Hay que resolver Un rompecabezas No está tan complicado Nada más pónganse buzos No lo hagan En estado de veriedad Yo no voy a participar En este momento Según mis compañeros De la corneta De veriedad Todo mal oye Hasta el dedo Lo peor es que estoy Más sobria que nunca Algo traes hoy Gabriela Camacho ¿Quién sabe qué te pasa? Delay Delay mental Bueno Gaby O algo traes O algo traías ayer O quién sabe qué pasó Nada de eso No les juro que no Nada 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 No sé Pero me gustó mucho Esta versión de Gabriela Camacho Aquí hay gato encerrado No A lo mejor en un closet Pero bueno Tengo un gato en mi casa Efectivamente Al que por cierto Acaban de quitarle sus partes Y estoy muy triste Por eso Sé que me odian Es muy feo Pero bueno ¿Te ve feo? No sé por qué conté eso Sí me odia Me odia con todas sus fuerzas Él sabe Y eso que no lo ha descubierto del todo Porque trae collar Isabelino Pero lo descubrirá Y me odiará más Ah que elegante Que elegante Con su cono Que feo Que feo Pero bueno Las recomendaciones de cine de hoy Ya lo saben Es Argyle en Cinemex La Sociedad de la Nieve En Netflix Eduardo recomienda Radical En Vix Y por supuesto que participen Para estar en la premiere de Duna Parte 2 En los 40.com.mx ¿Qué conté te vas a preparar a continuación? El Gaby Cam Special Incluye un pan Échenle un pan a Gaby Cam A Gaby Cam Échenle un pan Oigan me hicieron una canción en redes sociales ¿La podemos poner? ¿Pueden creer eso? La tienes porque ya hay una canción oficial de La tienes en alguna de tus redes Yo la oí Una canción oficial de Échenle un pan a Gaby Cam Está en Instagram Sí, sí Está en Instagram La puse en una foto Sí Ahorita se la mandaré al nuevo No creo que podamos ya ponerla hoy Pero prometo que la pondremos la próxima semana Yo no sé quién hizo eso Pero gracias Me siento la persona más importante del mundo La ponemos el próximo jueves Sin falta, Gabriela Camacho Además la voy a poner ya de ringtone Échenle un pan, pan, pan A Gaby Cam 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 Échenle un pan Así va Muy bien En arroba Gaby Cam ¿Cómo es? Ahí está, mira En arroba Gaby Cam 40 Dejé una foto Ahí está, ahí está Si se encuentran Ahí está Ay Échenle un pan, pan, pan Pero si puedes nuevo Cuando puedas Vete como al origen de esta canción Porque es más larga Y si dicen Arroba Gaby Cam 40 Y no sé qué Gracias Oigan, gracias Muy bien Muy bien Pero si échenme un pan En arroba Gaby Cam Arroba Gaby Cam 40 Por favor Gracias Gaby Cam No te quitamos más de tu tiempo Sigue bebiendo O drogándote lo que estás haciendo Gracias Y nos vemos pronto Gracias Gaby Cam Gracias Besitos Bye Igual, bye Gracias Y bueno Si ustedes quieren participar En el top 10 del día de hoy Se va a llamar Siempre necesitas a alguien que Siempre necesitas a alguien que Salga al aire hasta el dedo Alguien que te eche un pan Alguien que te eche un pan también Y bueno Mande sus sugerencias Arroba la Cornet FM Que es la vida gratuita de este programa Ahorita seguimos con esta fiesta Que es la Corneta Opiniones avaladas por nadie Historias que pasan de largo Y sin dejar huella Particulazos de irrelevancia mundial Y ni una noticia de primera plana Casi todo esto O mucho menos en 4 4 3 3 2 Bueno Mejor no más en 4 Esta es la parte gorda de la Corneta Fanáticos del segundo piso de la 4 Te paren oreja Porque llegó la noticia que esperaban Only fans de Claudia Sheinbaum Que tiene que decir la doctora Acerca de esta revelación Adelante Only fans yesterday ¿No? ¿Por qué? No, ese Ese no Ese no Ese no Ya me dijeron aquí Que no, no sé por qué Pero que no explique después la palomilla Algo, algo mal Muy mal Muy mal, muy mal No sé por qué la limitan Doctora Si usted quiere sentir sexy Hay mucho público Mucho público que quisiera ver Y me sumo a este deseo Verla Enseñarnos un lado más sensual Más humano Más humano Más erótico ¿Qué tendría de malo? O sea, sí, respetuoso Esto no va a suceder Además ¿Para qué? ¿Qué ganaría? Eso déjaselo a Fernández Noroña ¿Dinero? Tú imagínate Tú imagínate Yo en serio Si abrir un Only Fans ¿Cuánta lana le caería a la doctora Sheinbaum? Pues yo entraría a verlo Yo lo pagaría Yo también Yo lo pagaría Sin duda A ver, venga de ahí Y Xochitl Galvez Tampoco abre su Only Fans Aunque estaría bien ¿Cómo? También estaría interesante Verla ahí Con recetas de gelatinas Pero en bikini Pero bueno Ella está en campaña Y nos explica para ella Qué significan las T's Las cuatro T's De la cuatro T adelante Las verdaderas T's De la cuatro T Son la traición La tranza El tráfico de influencias Y la tapadera Sopa 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 Pero tampoco es verdad Simplemente está haciendo política Está haciendo política Ella es la candidata de oposición Y pues está atacando con todo Así como la atacarán a ella Y bueno Hablando de Xochitl Galvez Curiosamente No le compra la bronca Al gobierno federal Y dice que apoyaría La reforma de pensiones De Andrés Manuel López Obrador Escuchen a Xochitl ¿Qué tal? Por supuesto que nosotros Estamos absolutamente de acuerdo A que los mexicanos Tengan una pensión digna Lo comparto Lo vamos a apoyar Y yo desde aquí Le pediría al presidente Que empiece poniendo el ejemplo Sí Pues sí Ahí está Está bien Es que imagínense ustedes Si la apuesta era Que la oposición dijera Que es una locura Es que hay que explicar Desde el principio Es como una partida de pócar Lo que está sucediendo El presidente De cara a las elecciones Dice Quiero hacer una reforma A las pensiones En donde la gente Se retire Se jubile Con el 100% De su sueldo ¿A quién no le gusta Esa idea? Sí, pero ¿Quién va a pagar eso? Yo sospecho que la apuesta Del presidente Era que los demás partidos Lo rechazaran Y decir Rumbo a las elecciones Ya ven Los culeros que no apoyan Al pueblo son ellos Pues no le compraron La bronca No le están comprando La bronca Y están en esta partida De ajedrez En donde primero El PRI Anunció que sí iba a apoyar La reforma De pensiones Del presidente Y ahora lo hace También Xochitl Galvez Vamos a ver Cuál es la siguiente movida ¿Qué respondió El presidente López Obrador Al enterarse Del apoyo del PRI A esta Iniciativa De reforma de pensiones Llena de veneno Adelante presidente ¿Quién dijo eso? Ah, qué bueno Qué bueno Sí Hasta las piedras Cambian de modo de parecer Nadie dijo eso nunca Las piedras Rodando Se encuentran O sea, es así presidente Pero las piedras Nunca cambiaron de opinión Porque son objetos inanimados ¿No? Las piedras No tienen opinión Pero hasta las piedras Cambian a veces Bueno O a lo mejor El presidente es animista Y siente que las cosas Tienen alma ¿No? En una de O él tiene otros datos Acerca de las piedras Que yo no sé Que no conozco Y tiene otros dichos Porque yo nunca había escuchado Ese dicharacho Por ningún lado Pero bueno ¿Y sabes lo que tiene también El cabezón en las manos Mientras dice esta declaración El señor presidente Estaba presumiendo un muñeco Un muñeco cabezón Un muñeco cabezón Y nos cuenta de cosas Que le regalará Adelante presidente Me han mandado un muñeco cabezón en las manos Queríamos saber la verdad Pero bueno El estado de Texas Texas depende de otros Estados Para seguir financiando el estado La secesión de Texas Es económicamente imposible Pero bueno ¿Quién sabe? Hablando mucho de esto También es un estado muy rico Un estado petrolero Pero tú crees que los texanos Quieren quedarse sin los fondos federales Y sin el apoyo Por ejemplo De un gobierno Este Digo Hablemos en serio ¿No? Bueno Ya lo hemos visto Escocia hizo un referéndum Para ver si se separaban Del Reino Unido Cataluña ha hablado también De esta posibilidad ¿Y cómo les ha ido con eso? La hermana República de Yucatán No ha prosperado Pero en una de esas Ya la verdad No creo que suceda Texas ya fue una nación independiente En algún momento Correcto Durante el siglo XIX Durante unos 10 años Antes de unirse Cuando se separó de México Y antes de unirse a Estados Unidos Pero no lo veo En estos momentos Se ve difícil Se ve difícil La verdad Pero bueno Y en la sexo sección Del día de hoy La fantasía De la mujer gigante Giantess Si es uno de los La giganta Las fantasías Los kinks Este Los fetiches Más comunes hoy En las redes pornográficas Mujeres gigantes Con hombres pequeñísimos Que se pierden En sus escotes Y son ahogados Entre sus piernas Bueno Y además 36% De las búsquedas De este fetiche En específico Fue el incremento Que tuvieron Hay alrededor De 6 mil Videos porno Nada más en Pornhub Con esta fantasía De la mujer Mujer gigante A ver Lo voy a checar Rápidamente Giantess Y si Aquí está Aquí está Si 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 Mira los videos Están Giantess Growth Hay unas que crecen Giantess Vork Que se comen A los hombres Muy bien Wow Muchas de ellas Son animaciones Ok Pues si es que no existen Mujeres gigantas Hay mujeres muy altas Pero las gigantas Definitivamente no existen Bueno No se si yo voy a Dinamarca Y me consigo a la güera Más alta Yo siendo un hombre No muy alto Podría yo jugar A la giganta No Efectivamente Si si podrías hacer O si me consigo A una persona pequeña Son mujeres que midan 20 metros de altura O 10 metros No son nada más Mujeres muy altas Son verdaderas gigantas En la fantasía ¿Tú crees que de ahí Venía el asunto De la chiquitolina Del chapulín colorado? De meterse en el escote De Doña Florina ¿En las faldas De la bruja del 71? No sé En una de esas Bajo las cenagas De la chilindrina Y chéquense este dato Abandonar las fiestas Sin despedirse Te ahorra casi Eso es algo que estuvo Circulando en redes sociales Te ahorra dos días de vida Decían Pues pura madre ¿Cómo? No es cierto Es un bulo Fake news Paparrucha No Paparrucha Exactamente Es una mentira Pero yo aplico con frecuencia La fantasmal La bomba ninja Desaparece La bomba ninja Es muy bonita No espérate Echate una más Ven Salud Si perdes dos horas Entonces Si te vas sin despedirte De las fiestas Si te ahorras tiempo Yo tengo una regla Si ya me cuesta trabajo Acordarme bien Donde está la puerta Y encontrarla Es momento de irme Sin decir nada Exacto Sin decir nada Yo tengo otra regla también Que es Si ya llevo siete veces Yendo a hacer pipí Es momento de irme Y yo tengo otra regla también Si encuentro un cuarto desocupado Pongo el seguro Y hay que me despierten mañana O sea no me importa La casa de quien sea Bueno los espectáculos Coque Muñiz confiesa Que no la armó En su primera chamba De reportero Con Joaquín López Dóriga Adelante Fui corresponsal De Joaquín López Dóriga A los principios de mi carrera Estudié comunicación Entonces le pedí una oportunidad Me duró muy poco Me dieron aire No me aguantó mucho Joaquín ¿Por qué hiciste algo? Porque fui a entrevistar A Ay ¿Cómo se llama? El de la CTM Fidel Velázquez A Fidel Velázquez Pero yo nuevecito Y mis preguntas No fueron Tan interesantes Como me imagino Hubiera pedido Este Joaquín Y para afuera Me dieron aire A las tres semanas Ni modo Ni modo Pero Perdió el periodismo Ganó la música Ganó la comedia Es que no dio el ancho Ganó Eso es lo que te faltó Mi coque No diste el ancho Desilusionaste a Joaquín Al piche Al no dar el ancho Joaquín Necesito a alguien Que sí lo dé Y miren Qué bonita relación familiar Tienen los Derbez Lo digo de verdad Con todo cariño En este audio Que vamos a escuchar Están José Eduardo Derbez Eugenio Y su papá Y Alessandra Rosaldo Y están viendo Están viendo a sí mismos En un video Y comentan el parecido Que tienen José Eduardo Y Eugenio Pero luego Se cuela por ahí El fantasma De Victoria Rufo La madre de José Eduardo Adelante Son como almas gemelas Ven nada más No, es que sí Tú estás como Con la versión de cachetes De tu mamá Conmigo Es como mi cara Con los cachetes De tu mamá Deja a mi madre en paz Lo que hice ya Pero Ya no jueguen Con las víboras ¿Ves? Te digo Eugenio Ah, ¿de qué estamos hablando? De la primera temporada Debe de ser muy difícil Que tu papá Además es un maestro Para los chistes Mordaces Y hojaldras Y sí Ni modo Es que en todo caso Eugenio tuvo que sufrir Porque se ve que no se la pasó bien La relación Entonces tiene derecho A hacer sus chistes Ni modo Bueno, también habría que escuchar La versión de Victoria Rufo Que tampoco se la pasó bien Porque cada vez que habla de eso También dice unos horrores Yo creo que ya lo tienen superado ¿No? Ya nada más Por lo visto no O sea, le aventó una víbora Le aventó O sea Deja a mi mamá en paz Pues ya, ya la dejé Pues sí Se avienta un par de chistes Muy buenos, por cierto Incluso ahí lo regaña Alessandra Rosaldo Pero bueno Mira, Victoria Rufo Es una mujer Netamente familiar Ahora que Paola Y José Eduardo Anunciaron Que están esperando un bebé Escuchen El entusiasmo La alegría Que siente Victoria Rufo De recibir a este nieto Adelante, Victoria Pero si te emociona la idea de ya Pero así el bebé Y cantarlo No No, no Yo por eso digo Tengan a sus hijos Y ahí cuídenlos ustedes O sea, usted no se encargaría De cuidarlo No, no, no No, 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 no ¿Yo por qué? A ver Se transforma a Victoria Rufo En Juan José Origel Brevemente Victoria Rufo featuring Pepillo Origel Oye, y a alguien se le ocurrió Preguntarle a Elmo Acerca de cómo está Elmo pregunta más bien A los internautas de X Cómo están Y le llegan Puras respuestas Deprimentes Te manda saludar Elmo Coso El Top Ten de hoy Se va a llamar Siempre necesitas a alguien Que Te limpia Elmo Quiento Siempre Siempre necesitas a alguien Que es el Top Ten Mande sus sugerencias Arroba la corneta FM Que es la vía gratuita De este programa Pero ahora La corneta nunca está Fuera de lugar La corneta siempre está En la jugada Esta es la sección Cornetiva del deporte ¿Tú crees que en el asilo Y así tengamos al nuevo Por decirle ¿Y ahora qué? Su pastilla señor Desde las cuatro de la tarde Muerto de la hueva Pobre nuevo Lleva ya doce años Aguantándonos todos los días En radio Y en televisión ¿Y ahora qué procede? ¿Y ahora qué vamos? Es la visita de sus nietos señor Ya van a morirse Los dos ¿Y ahora qué vamos? A la ver Ok Le toca a supo señor Le toca a supo El supo Su popó de las doce No Supositorio Me imagino Bueno Estamos en los deportes Le preguntaron A Henry Martín ¿Dónde juega Henry Martín? ¿Está acá? No tengo la menor idea ¿A quién le preguntas de fútbol? ¿Dónde juega Henry Martín? ¡En las águilas! ¡A un aficionado águilas! Digo Nada más porque Ya que me preguntaste Solo podría ser en las águilas No mi equipo Le preguntaron a Henry Martín ¿Cuáles son sus tacos favoritos? ¿En qué equipo juega Ana Martín? En el del asilo Ya ni juega va En el del asilo Ya perdón Una gran actriz Vamos a escuchar lo que dijo ¿Cuáles son los tacos favoritos De Henry Martín? ¿Cuáles son tus tacos favoritos? De pastor ¿Y botines? Ah Pensé que era de comida Y les pregunta acerca De los tacos de fútbol Pero bueno Le dijo de botines No con J No Botines ¿Cuáles son los botines Que tú prefieres? Botines de fútbol Y bueno El ex jugador mexicano Hoy en día comentarista Alberto Garciaspe Que juega en Necaxa En Pumas En River Plate Estuvo en una entrevista ¿Con quién más? Con el entrevistador del momento Jorge El Burro Van Ranking En donde confesó En los breves momentos En que El Burro lo dejó hablar Que en su momento Lo buscó Un equipo Pero no de fútbol De fútbol americano ¿A poco? Al Beto Garciaspe Adelante Beto Un jugador de fútbol Profesional ¿Podrías Si la llegas de media cancha A donde están Para el gol de campo ¿Podrías jugar Un americano? ¿Se ha dado caso? ¿Te ofrecieron un gol? A Santos De Nueva Orleans ¿Y qué pasó? Cuando yo tenía Veintitantos años Yo ya estaba Yo jugaba Ya no me acuerdo Si en Pumas O en Necaxa Y llegó la invitación O sea Me ofrecieron Y buena lana Y todo Pero ¿Pero como pateador? Ni en pedo Porque te cae un monstruo De esos Y te destroza la vida Aparte estaba bien En el fútbol Pero si tuvo La oferta De De los Santos De Nueva Orleans Para jugar De pateador Es raro Que al pateador Le toque una Tacleada fuerte Pero si ha sucedido Y si Los pateadores No son tan corpulentos Como un liniero Entonces cuando Se los llevan Hagan de cuenta Que es un tráiler Pegándole un bocho O sea La masa es Totalmente distinta Y los hacen añicos Y tocar al pateador Después de que ya Pateó el balón Aunque sea Media fracción De segundo Está penadísimo En el fútbol americano Entonces ¿Tocarlos? ¿A pasar? ¿Dale una nalgadita? Sí Cualquier cosa Hacerle un pipo Lo que sea Te está pesado Un pellizcón Acá en los tan Nada No se puede Es inaceptable Y David Feitelson Nos cuenta la vez En que estuvo A punto de agarrarse A golpes No me explico esto Con un hombre Que es Tan amable Tan empático Tan cordial Omar Chaparro Pero también es humano Omar Chaparro A lo mejor se enojó Quien sabe que le habrá dicho Feitelson Y así grandote y todo Omar le pone en su madre A David Feitelson Pero seguro Habría que ver Habría que ver Le pone una de esas patadas De karate que se había Tomar Entre Entre Pero es que también El problema es que Con Feitelson O sea Pon tú que le pegas En la panza Se te hunde El pie Igual y no le das a nada O sea Nomás Y te puedes quedar Ahí atorado Además Bueno Que no nos cuente David Feitelson Adelante Yo me acuerdo Tu papá Las luchas Por el rating En Jogos Olímpicos Y en Mundiales de Fútbol Lo veía pasar A tu papá Siempre una divina persona Un día Tuve un problema Con Omar Chaparro Y tu papá Me ayudó Ahí en Atenas Le dijo Ya Le dijo Omar Tranquilízate No No lo tienes Por qué atacar De esa forma Pero me acuerdo Muy bien Cómo peleaban Andrés Bustamante Y tu papá Y tu papá El rating Dios Sí Claro Era una lucha Encarnista Pero a ver A ver Yo no hay ninguna bronca Ni nada A lo mejor lo atacó De que le eché una broma Pesada No estábamos hablando De que le iban a llegar A los golpes ¿No? Y Eugenio tuvo que llegar Y decir Ya Omar Tranquilízate Oígame No No lo tienes Por qué atacar De esa forma O sea ¿Qué le estaba diciendo Omar? Que Omar De veras A mí no me parece Yo nunca lo he visto Es un tipo tan cordial Tan icuánime Tan agradable O si lo he visto enojado Omar No sé No recuerdo Haberlo visto enojado A lo mejor sí molesto Pero nunca agresivo Siempre es una persona Muy muy respetuosa Yo me acuerdo Que alguna vez Omar Sí relataba Que algún periodista Alguna pregunta Le hizo que sí Le metió acá Un golpecillo La boca Que le toma O algo Órale cabrón Si ya estuvo bueno Ya bájale No pues también Es un ser humano También tiene su carácter Sí 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 El que busca encuentra ¿No? ¿Y cuándo se va a armar eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se va a armar? Sabes perfecto De lo que estoy hablando El sparring Entre Omar Y yo pues Estaría muy bien Él entrena Artes Marciales Yo entreno Box Más o menos Pesamos lo mismo Estaría muy divertido Hacer un sparring De hecho tengo sparring Mañana a ver si no me rompen La madre ¿Contra quién? Contra un güey Que tiene como 25 años Y me lleva 7 kilos Pero bueno Le pareció buena idea A los entrenadores Que hagamos sparring Él y yo Mañana a las 9 Y sí estoy un poco nervioso La verdad No pues entonces Vamos preparando Sustituto Suplente Para el viernes Mañana en caso De que no llegue El destaca Por favor hay que hablar Con Iniesta Con Moisés Igual y llego Y llego nomás acá Con el hocico floreado O chimuelo Con un ojo cerrado No sé Pero si mañana Tengo sparring A las 9 A ver cómo me va Deseenme suerte Amigos Bueno Y se acerca ya El supertazón Mi estimado destaca Y algo interesante Se está cocinando Allá en Chicago Es una cosa muy bonita Están anunciando Con bombo y platillo Unas cubetas de alitas Que son una comida tradicional En los últimos años En los últimos 20 años De supertazón Pero estas tienen Una peculiaridad La salsa tiene marihuana Perdón Sí, sí, sí La salsa de las alitas Está hecha Con un poquito de mota O sea son alitas Que sí te dan alitas Pero de verdad O sea sí te ponen Sí te mandan a volar Oye planazo Estás viendo el superbol Te estás echando ahí Tu salsa Te pones hasta el huevo Ajá Con tus alitas Y además negocio redondo Porque te comes las alitas Y quieres más Porque te da el munch Claro Te viene el munch Y le sigues Y le sigues Exacto Y sigues tragando alitas Y al rato ya colitas de pavo Con marihuana ¿Nunca comiste Una torta de colitas de pavo? No fíjate Estas son muy comunes En el norte Allá en Juaritos Había tortas de colitas de pavo Que además es pura grasa ¿Qué es la colita de pavo? Pues es la cola Donde tienen las plumas de la cola Y es un rabito Que es pura grasa Básicamente Pues nunca has hecho un pollo Al horno o así Sí Un pavo navideño Y no ves que tienen una colita Tienen ahí un pequeño apéndice En donde van fijas las plumas Es exclusivamente eso Ese pedacito Colitas de pavo Y las venden Así hay puestos de colitas de pavo Y nada más venden colitas de pavo Y es pura grasa Son bien ricas O sea Es pura grasa Pero es muy rica La colita de pavo No hables de eso ahorita Que ya se hambre La colita del pojo Y así es buena Es rica Oye y venden mucha marihuana En Chicago Hoy en día Hace años que no voy No, no, no Si caminas por la calle Es más En cualquier ciudad grande De Estados Unidos En los centros Huele a mota De una manera Porque la legalizaron Ya en Nueva York En Nueva York En Chicago Más de la mitad De los estados Lo van a acabar legalizando Yo creo que en todos Estados Unidos Porque ya Es una ridiculeza Igual que el alcohol Debe de ser legal La marihuana Siento yo Seattle San Francisco Nueva York Apestan a marihuana Apestan a mota Por todos lados Digo, huelen delicioso Marihuana por todos lados La gente ya fuma Muy tranquila en la calle Y está muy bien Además de todo Así debe de ser Bueno, fúmate esto El top ten del día de hoy Se va a llamar Siempre necesitas a alguien que Te ofrezca la colita De pavo Que te ponga el supositorio Sin manos Le toca supo Pobre las doce Ok, bueno Me toca supo Me toca supo Hablando de Omar Chaparro Que tus calzones Son de las conas Uy, el burro Van Ranking Se conecta ¿Qué quiere? Híjole A ver, échalo, échalo A ver, ¿qué dice El burro Van Ranking? Después de que hablamos de él Y fíjate, sí dejó hablar Brevemente a García Asper Esto dice el burro A ver, ¿qué dice? Mire, Garay Dígale, está acá ¿Cuánto cuesta el guato Allá en Chicago? ¿Qué, cuánto cuesta el guato? Yo no De hidropónica De hidropónica Yo, burro, yo no Tú bien sabes Que igual que a ti La marihuana me cae mal No quiero volver a relatar El ataque de pánico Que te dio una vez Que fumamos mota Porque ya todo el mundo Lo conoce Pero a mí la mota No me cae bien Lo tuviste que llevar a urgencias Nada más con el ataque de noya Sí, sí, sí Y me preguntó ¿Qué decía el electrocardiograma? Yo no soy médico O sea, de veras Mi querido burro Siempre me gusta saludarte Cuando quieras No echamos un toxito Tú y yo Venga ¿Y un coctelito, no burra? ¿O qué? El burro no le hace eso ya ¿A la marihuana no? ¿A la alcohol sí, no? Creo que ya está retirado Está retirado burro A mis huevos Porque dile que me dio Caquita de chango Caquita de chango me dio Sí, güey Caquita de chango Feliz con su desmadre ¿A poco le sacaste esa? ¿La caquita de chango? No, esa Esa era la de la reserva secreta ¿No era de burro? La caquita de chango Ya, esto está asqueroso Saludos al burro De verdad Se le quiere a la burra Bueno Hay que reunirnos, ¿no? Hay que convivir Hay que reunirnos Pues sí, sí Con beber con la burra Qué miedo Y una vez más Felicitar a mi querido Moisés Muñoz Hoy día de su cumpleaños Cumple 44 años El nacido en Morelia, Michoacán Un primero de febrero De 1980 ¿Cómo manda mensajes el burro? A ver, ¿ahora qué dice? ¿Ahora qué quiere? Digo, siempre es entretenido Escuchando ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Ahí voy, ahí voy Felicitar a mi querido Moisés Muñoz Hoy día de su cumpleaños Yo llevo el Tonayan El Tonayan Ok, él lleva el Tonayita El Tonayita Venga, burra Bueno Besos Si quieren participar en el Top Ten Ya saben cómo Arroba la corneta FM Volvemos Sexo Sección Información bien dura Con encabezados penetrantes Y un enfoque profundo De la actualidad Sexo Sección La parada obligada Para estar al tanto Sexo Sección Una tremenda elección Atención bola de caliente Llegó el momento de disfrutar En grande ¿Por qué digo grande? En gigante En enorme En grandisísimo Bueno, pues al parecer La mujer gigante Es una fantasía recurrente En la historia humana Se ha hablado de Amazonas Estas mujeres que dominaban A los guerreros Que eran mucho más grandes Mucho más fuertes Que montaban a caballo Con una chichi al aire Correcto Y además de todo Esto pues causaba Cierta excitación En la antigüedad Y esto se ha llevado Por ejemplo A las películas De los cincuenta Donde había el ataque De la mujer De cincuenta metros O bueno De cincuenta pies De fifty foot woman En donde una mujer En bikini Que curiosamente Crecía mucho Y también le crecía Nada más la ropa interior Pues atacaba una ciudad Y pisaba coches Y tomaba a hombres Una mujer de quince metros De estatua Y tomaba a hombres Con una mano Y los apretaba Hasta matarlos Como si fueran Un tubo de pasta De dientes Que de alguna manera Resulta excitante Y erótico Hay un Una Es un kink Un ¿Cómo se llama? Un fetiche Este Que habla Acerca De ser aplastado Y por una mujer gigante Y es la macrofilia O sea Que una giganta Te tome Y haga de ti Algo horrible Amor Amor a lo grande Amor a lo grande Exactamente No nos estamos refiriendo A penes Nos estamos refiriendo A mujeres completas Porque la estadística Bueno no también Viene aquí en el artículo Que le estamos compartiendo El gusto de algunas mujeres Cisgénero Por hombres muy altos Y hay muchos videos De ello En los sitios pornográficos En donde una mujer Muy pequeñita Muy menudita A lo mejor muy flaquita Está con hombres Descomunalmente grandes Una cuestión macrofálica Macrofálica Y macrofílica En efecto O sea que Y luego hay unas fotos Que sale la actriz Así que el pene Del hombre Es más grande Que su antebrazo Este Entonces ahí hay Cierto gozo Por el gigantismo La estadística Es muy interesante Recientemente Se ha incrementado En un 36% Las búsquedas De gigantismo Fue una de las búsquedas Más comunes El año pasado En plataformas Como Pornhub Y además En TikTok Los hashtag Giantess O Giantess Crush Que hablan de gigantismo Afición al gigantes Al gigantismo De mujeres Acumulan Mil millones De views En TikTok Y bueno Hay una serie Millones Dentro de esos videos Hay una serie De estilos específicos Uno de ellos Que me parece muy interesante Es el de Genitalia gigante Mujeres Las cuales Consumen a un hombre Completo Entre sus piernas O sea Son videos de animación Por supuesto Pero las animaciones Son hombres Entrando hasta la cintura En la mujer O sea Completito Sí Siendo prácticamente Devorado Que también Viene de un asunto Por ejemplo Algunas tribus africanas Hablaban de La vagina dentada Que podía Consumir a un hombre Comerlo No Es que viene De este asunto De ser engullido De ser Tragado De ser Digerido Por la mujer Y es parte De Según dice Nuestro artículo De esta excitación O sea Estar dentro ¿Qué es esto? Eco ¿Dónde estoy? Wey ¿Por qué hay aquí Un camello? ¿Desde cuándo Estás aquí tú? ¿Quién dejó Este coche estacionado? O sea ¿Dónde estamos? ¿En el mercado De La Viga? No ¿En el puerto De Veracruz? No Estamos dentro De una giganta Wey Ah Con razón Exacto Cuidado Está muy resbaloso ¡Ah! ¿Qué hace aquí Un caballo? ¿No? Y ahí estás Y bueno Muchas personas Gustan de explorar Estas fantasías A través de animación Ahí está el caballo Sí Sí Órale Y un burro Panranking ¿Qué hace aquí? ¿Qué? 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 Ok Bueno A mucha gente le gusta Y se excitan Y se masturban Viendo estas animaciones En las cuales Como en aquella película De Almodóvar El amante menguante Gente se introduce Por completo En vaginas O resbalan Por entre un escote Hay un video reciente De Telo Swift En donde ella es gigantesca Es que sí es No, no, no Pero en el video Monster on the Hill Ahí sale Esta mujer Siendo gigante Y al parecer Cada vez está más presente Esta figura De la mujer gigante Que yo siento Que tiene que ver mucho Con la liberación De las mujeres Como entes Profesionales Como entes También sexuales Como entes Que ya inciden En el mundo De una manera Mucho más libre Y hablando en serio O sea Haciendo mujeres Y la mujer gigante Ahí está A ver Con la sumisión Tiene que ver Con el fetiche este De ser dominado Por una mujer Poderosa En nombre Enorme Y aquí dice Que algunas personas En estos videos Aparecen estas personas Tiradas en el piso Arrastrándose a los pies De la mujer gigante Jugando este rol De ser dominados Oprimidos Y siendo totalmente Sumisos Hay otro fetiche Que se llama La formicofilia Y estamos hablando De convertirte En una hormiga Y ser aplastado O sea Eliminado Por el pie De una mujer gigante Aplastado Como hormiga Y también Forma parte De este tipo de videos Las fantasías De morir aplastado Por una mujer gigante Pisoteado Eliminado Hemos hablado En este programa De mujeres Que se rentan Mujeres Con gran obesidad Que se rentan No para tener sexo Con otras personas Sino simplemente Para embarrarse Y aplastarlos Y los güeyes Se sienten Increíblemente estimulados Por sentir el peso gigante De esta mujer De enormes Y flácidas carnes Repapaloteando A su alrededor Y embarrando Los de su olor Y asfixiando Aceite Y asfixiando Con su peso Bueno Yo no sé De dónde vengan Esos gustos La erotización De las personas Viene de muy distintos Lugares O sea Que nos excita Que nos prende Que nos pone Y pues En gusto Se rompen géneros Si te gustan gordas Y grandes Y que se te encimen Hasta casi matarte Pues adelante No le hace mal a nadie Gordas en tag Gordas en leggings ¿No? ¿Por qué no? Bueno Una vez concluida La sexosección Damos paso a El top ten De la corneta Que se intitula Siempre necesitas Alguien que Siempre necesitas Alguien que Y bueno Sí De pronto Necesitamos a personas Que hagan esto O lo otro Por nosotros Y bueno Pues ahora sí Vámonos a la número Diez Número diez Siempre necesitas Alguien Que te dé buenos consejos No vayas a salvar A la humanidad Te van a poner una madrid Se vas a acabar En una cruz No No, no Mi padre me mandó Para decirles a todos Que los quiero ¡Suéltanme! Mis manos ¡Mis pies! ¿Por qué me No coronar espinas? ¡No, güey! Y hay una frase Que me encanta Que dice El que se mete Aguas, el que se mete De redentor Sale crucificado Pues sí A veces sucede Problemas ajenos No te metas No te metas Pero bueno Bueno, vamos a ver Que sigue ¿Qué es? La número Nueve La número nueve Siempre necesitas A alguien Que te cheque El aceite Que te cheque El aceite ¿Eh? Mientras estás dormido ¿Mientras estás dormido? ¿De veras? Pues sí Tú te echas una siesta Y le checan el aceite A tu coche ¿No? O a tu compa ¿De qué estamos hablando aquí? Ya no entendí nada Pero bueno Vamos a la número Ocho Siempre necesitas A alguien Que no te niegue Unos besos Para reforzar La amistad ¿Verdad? Carlos ¿Compadre? Me llamo Carlos Me llamo Eduardo No te hagas güey ¿Verdad que sí? Ay, ¿verdad compadre? Unos besos Que refuercen la amistad Unos besos suaves Bueno Híjole Bueno ¿Qué número sigue? 7 Siempre necesitas a alguien Siempre necesitas a alguien Que sea el sugar daddy De mi novia ¿No? Es que si no No llego a fin de mes O sea, de plano O sea, en serio Ya de plano Pero no está mal Pues que alguien más Provea el dinero Y yo nomás al gozo Esas son negociaciones Que se tienen que hacer En la vida Hasta donde yo entiendo El sugar dadismo Y el sugar babyismo Pues sí implican Sí involucran Un intercambio De favores ¿No? Sí Bueno Nada más te doy dinero Y ya Y yo estoy seguro Que muchos sugar dadis Están conscientes Si no tranquilos Con que su sugar baby Tenga por ahí una pareja O sea, ellos nada más Van a lo que van Me imagino que hay Diferentes tipos de arreglos Así es Bueno, ya hay plataformas En internet Para sugar dadis Y nadie pregunta Y todo el mundo feliz O si preguntan también Y todo el mundo feliz O sea, yo creo que Nadie pregunta Depende de los arreglos De cada quien Pero ¿Cómo? Si tú despachas En una tiendita de la esquina ¿Cómo es que tienes Un departamento en las lomas? Ay, no sé Es que trabajo mucho Eh, ok La que sigue es la número Seis Siempre necesitas a alguien Que Que cuando estés borracho Te mete el dedo ¿Eh? Pa' vomitar Pa' vomitar Ajá, ok Ya, nuevo Otra vez Lo tenía preparado Estaba feliz Estamos esperando eso nuevo Fernández Noroña encuerado Exacto Ya, ya, ya Hay gente comiendo No sé qué Pero hay gente comiendo Vamos a la que sigue Presidente ¿Qué están comiendo? Hay gente comiendo Sí, hay mucha La número Pito Provecho ¿Qué te van a regalar De cumpleaños Moisés? Pito ¿Qué pediste hoy para comer? Pito ¿Y de postre? Pito Feliz cumpleaños a Moisés Muñoz Ojalá y le llegue su Pito ¿Qué quiere de cumpleaños? Cumpleañero No, está bien Siempre necesitas a alguien Digo, si tienes más de 80 Ajá Pues que te ayude a empujar los opositorios Con el dedo Sin uña No Siempre necesitas a alguien Que te deje probar la concha ¿Verdad abuelita? No sé por qué me imaginé Al enfermero Haciéndote masaje Con los dos brazos Alrededor del cuello Y empujándote El supositorio Qué horror Vamos a la número Cuatro Siempre necesitas a alguien Que te apoye Cuando estás triste Y te dice Qué bueno que la dejaste O sea, la verdad Ni era tan buena en la cama O sea, gritaba mucho y todo Pero no, no De hecho, el otro día Mientras teníamos sexo Me dijo que te extraña un buen Sí, que te quiere Que tú sí la hacías feliz Aunque no le traías nada En el plano sexual O sea, de veras Ella te quiere bien No como a mí Que nada más me quiere para el sexo Sí, no, ni es tan buena O sea, queda de ver Vamos a la que sigue Que es la número Tres Número tres Dios mío, ¿qué es esto? Siempre necesitas a alguien Que Pues que sea el papá De tu hijo, ¿no? Para que te puedas ir Por cigarros A gusto Recuerden que padre Es el que educa El que provee El que cría Así es, bendiciones Lo demás es nada más Una cuestión biológica Da igual Bueno La que sigue es la número Dos Siempre necesitas A alguien Que te invite a un café De tres horas Sin besos Y cuarto incluido Cuando lo necesitas, ¿no? Siempre Que te invite a un cafecito Híjole Oye, se me antojó muchísimo tu café Me lo prestas un rato ¿Puedo probar tu café? Se ve que se dice Está caliente, ¿no? Le sale humo a tu café No Es un café aromático Hijo Es café de altura A ver, súbelo Venga Y finalmente La número Uno Número uno Siempre necesitas A alguien ¿Qué? Pues que sea como El papel higiénico, ¿no? A ver Pues que a veces Acaricia y otras Lastima No Otra raspa Bueno No hay nada peor Que el papel De baño barato ¿Sabes qué? Alguna vez Por error En la casa de todos ustedes Se compró además Un paquete gigante De papel barato Y Aquí no se desperdicia nada ¿No? Entonces De pronto aparecía El papel barato Yo lo tiraba a la basura Y lo rescataban Del bote, güey O sea Y salía al bote de basura Y tiré la bolsa Eran como 18 rollos Pues regresaron a la casa No podemos desperdiciar Esto está mal Ya se hizo el papel Yo Ya Ya no puedo sentar Parece lija Fandeli Pero no podemos desperdiciar Porque se tiran árboles Y demás Ahora vamos a usar el papel Fue como castigo Nunca he vuelto a permitir Que esta casa Entre papel de baño barato ¡Nunca! Sí Nada como La doble hoja Pachoncita Güey Es que además de todo Hay que tratar con mucho cariño A nuestro cuerpo ¿No? Solo tienes uno Sí Y es muy sensible Es muy sensible además Sí Bueno, sí Si tienen dos O Díganos ¿Cuántos culos tienen? Porque dicen que hay más que estrellas ¿De qué estamos hablando? ¿Sabes qué? Me rehuso a contestar las preguntas de ese güey Yo ya me voy Esto se acabó Los esperamos en la noche ¿En qué importan? Oye Pensión honorífica Y agradecimiento especial A nuestro invitado de ayer Javier Ibarreche Nos dio un programazo Qué bárbaro Y un ratingzazo Nos hizo reír muchísimo Es un gran talento Javier Ibarreche Sigue en las redes sociales Y además se informan de cine Con una voz autorizada Es grande ese güey Oigan y a propósito El día de hoy No va a haber live de Bombivant Va a ser mañana En viernes Mañana les recuerdo una vez más Pero el live de Bombivant Va a ser mañana Viernes a las 7 de la noche En mi canal de YouTube Mañana es viernes Así que sí voy a poder chupar Como me gustan Así que ahí nos vemos Pero no, no, no Nos vamos todavía Esto lo tengo que hacer público Nuevamente Hay una filtración Un audio En el cual En su pañal El señor San Cristóbal Se decanta Como realmente es Se quita la máscara Y dice la verdad Adelante nuevo Haz lo que tienes que hacer Yo la verdad Le voy a las chivas Soy totalmente AMLO Pero en mi contrato Con el nuevo Estoy obligado a apoyar a la América E ir contra el presidente No hacerlo Él publicará unas fotos De mis nalguitas redonditas Viva, viva AMLO Ya ven Eso Es inteligencia artificial José Ramón No, no, no Búsquenlo por favor En mi cuenta de Twitter Ahí está el video completo Alguien con inteligencia artificial Me hizo la mala obra Este Y pues Esto lo pide Soy muy real Yo tengo dudas Pues no, no es muy real La verdad Eres el Martí Batres Este, moderno Sí Híjole Yo no le pongo caca a mi leche Bueno Este Bueno Sácanos de aquí nuevo Por favor Adiós Ya la de ya En este instante Se va la meme La corneta ¿Y este es el cierre? No Este Este contenido On Demand Es un podcast Producido por Radiopolis Podcast Derechos Reservados México 2024 24 Gracias ,